...está en el disco, bajo los alas. Y bueno, esta versión la hace Manuel Carrasco. Y me van a acompañar aquí los tres monstruos, bueno, los dos monstruos que tengo a los lados. Y bueno, todo lo más. Eso se ha ido el ángel de la un país. Y bueno, vamos a por esta canción de laña Pasto. Con las manos en la tierra, amarrando mi cariño, esperando hasta que suenen los latidos del amor. Quiero tenerte. Si me salvas del olvido, no me muero en tu memoria. Deseando nuestra gloria, el regreso de tu amor. Cuando amanece. Pero tú no me digas que no. Que mi alma juega y en la habitación. Cuando no respiro y escucho tu voz. Pero tú no me digas que no. Que mi alma juega y en la habitación. Que mi alma juega y en la habitación. Cuando no respiro y escucho tu voz. Que mi alma juega y en la habitación. La mentira tiene miedo, la verdad tiene camino Duerme y vea mi sentido, no tienes el valor para quejerme Pero tú no me digas que no, que mi alma muera en la habitación Cuando lo despidió y él puso tu voz, me quemó por dentro y tiene el ruido en valor Pero amé, 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 amé Para si te digo y te sigo creyendo que pase mil años Aunque pase mil años Y aunque pase mil años Pero tú no me digas que no, que mi alma muera en la habitación Cuando lo despido y escucho tu voz, me quemó por dentro y pierdo el valor Pero tú no me digas que no, que mi alma muera en la habitación Cuando lo despido y escucho tu voz, me quemó por dentro y pierdo el valor Pero amé, 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 amé ¡Gracias!